Daniel Scioli había viajado a Italia por un tratamiento médico con su brazo previsto con anterioridad. Su jefe de gabinete, Alberto Pérez, informó que apenas tocó suelo italiano, decidió regresar. El viaje de Scioli había generado duras críticas. Tenía este viaje programado, este viaje periódico que hace para el control de su brazo ortopédico. Allí los especialistas, bueno, todo el mundo conoce eso de hace muchos años. Cada tanto él tiene que hacer ese control que se había postergado por las elecciones. Pero ni bien llegó, decidió volver acá, así que en unas horas otra vez está acá en Buenos Aires.